¡Hola todo el mundo! Yo soy Sofía y bienvenida a mi canal. Ahora voy a escoger todo lo que ella quiera y dale mucho me gusta y suscribe. Vamos a empezar. ¿Cuál vas a escoger? ¿Shaving cream? No sé, coge. Ok, vamos a hacer algo que te cae rojo. ¿Rojo? ¿Pero qué es rojo? Red. ¿Red? ¿Pero tienes que coger glue, shading cream? Yes, yo quiero glue también. ¿Se puede hacer dos colores o solo uno? Tienes que coger uno por uno. Socoge. Ok, uno por uno. Ok. Pues vamos a empezar primero con el azul que es mi color favorito. ¿Pero glue? ¿Esto? Sí. Ok, esto voy a abrirlo a ver si puedo. ¡Ah, sí! Abrí, no abrí. No me lo voy a... si quieren lo echo todo. Pero no, 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 no. Vamos a echarle un poquito. ¿Todo? No, no, no todo, eh. No todo. Mira cómo quedó. Yo creo que ya. ¿Ya? Ok, ya. Yo creo que ya, eh. Porque como el otro día no funcionó mucho. Solo podemos poner mucho. Ok. ¿Y qué le vas a echar? Ahora tú tienes que coger otra cosa. Ah, shaving cream. Shaving cream. Ok. Muy bien. ¿Qué? Tenemos que abrirlo. ¿Y qué otros ingredientes tienes? ¿Cómo lo abremos? What else do you have? Yo creo... That I can choose. Veo. Ok. ¿Esto ya está ahí que le pusiste el dedito? Es que no puedo. ¡Ah, ya! Es con fuerza. ¡Ya! ¡Ay, mira cómo quedó! ¡Ay! Ok. Ahora tienes que coger otra cosa. Ah, ¿tienes algo que sean cositas pequeñitas? Pequeñitas. ¿Qué es eso de color que tienes ahí? Esto. No, en una bolsita pequeñita. Pequeña. Esta. Esta. Esto es para hacerlo más suave. Esto es para hacerlo más suave. Más suave. Para hacerlo más suave. Aquí tengo las tijeras. Ok, aquí tengo las tijeras. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. A ver si tú ven. No sé. No sé. No sé. Ah, sí. Ustedes ven. Desde aquí. No. No sé. 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 Mezclando todo Si, lo tenemos que mezclar todo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Como toda, casi, casi toda Hay algo que es transparente Que, ya no se Yo creo que es Esto Tu crees que esa va a ser buena idea Yo creo Si, porque es decoration Hay genia Si o no? Lo voy a coger este Salgan todo el mundo A pasear Y a extender Tiras, aquí digo yo Y así también Tú les das ideas a sus A tus amiguitos de cómo jugar Con sus abuelas si están lejos Porque si le contaste a tus amiguitos Que yo estoy en Arizona Que estamos lejos Y estamos jugando Sí, sí Ella está en Arizona Ella no vive aquí Vamos a seguir Ya, 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 ya Ok, ya Ok, ya Ok, ya Yo creo que Saltó un poquito Listo Pero no lo veremos Entonces Ya ¿Qué tú quieres escoger ahora? Ah Green ¿Puedo coger green? ¿Esto? Yes ¿Qué es eso? Eso es un glue Eso es como un glue Es un glue Es un glue Pero Pero vete Oh, mira Mira, mira lo que hace Ya, 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 ya ¿Echaste en tu moch? No, no mucho Pero Más o menos Ok Ya Porque en mí está como azul y verde eso Sí, pero ¿Qué es eso? Ya queda el muero ¡Ay, pues queda agua! Ya Voy a poner un poquito más de esto Porque no quedó mucho, ¿eh? Esto Si quieres escoge esto Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuéntame, ¿qué es eso? Eso es un color de comida Un colorante de comida ¿Qué quieres? Sí, 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 sí Ok Lo voy a poner a Lo voy a poner a donde el glue A ver Oh my god Juan Yo quiero ver cómo va a quedar En tu Ya Fue dos Como cincuenta casi ¿Quieren mezclar ahora? Vamos a mezclar Let's do it Un poquito Y después seguimos con los demás Ok ¿Qué es eso? Ay, 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 ay up Ay No 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 Como... ¡Morral! ¡It gets purple! ¿Sabes por qué? Porque cuando tú muestras dos colores primarios... Hacemos nuevos colores que se llaman colores secundarios. Te voy a poner un poquito más, ¿eh? ¡Ya! ¿Otro poquito más? ¡Ok! ¡Ya! ¡Wiii! ¡Yay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Es un so exciting! ¿Cómo va a querer? Como... ¡Black! Yo creo. ¡Ay! ¡Qué más florado! Mi... Mi color favorito, pues. Ok, vamos... Ok, yo creo... Que... Ok, ya. Vamos a seguir coloreando los demás. ¿Qué quieres más? ¡Sharing Cream! ¡Oh! Ok. Pero coge un poquito y enséñame. Para yo mirar que esto lo entiendo. Mira. ¡Mira! ¡Cógelo un poquito en tu mano! No. Un poquito de las floren en tu mano para yo mirar. ¡Eh! ¡Qué lindo! ¡La cuchara, ¿eh? ¡La cuchara! ¡La cuchara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Queda un poco purple! Purple, algo así. Queda purple, ¿eh? Mira. Queda un poco purple. ¡Sí! ¡Sí! Está el purple y a mí también. A ti te gusta el purple. A mí me gusta el purple también. Todos los colores. Mira. Purple. Sí. Ok, vamos a ponerlo para atrás. ¡Makes more! Vamos a... Vamos a... ¡Makes more! ¿Eso se puede comer? ¡No! 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 ¡Eso es fly! ¡El fly no se come! ¡Exacto! Pero tienes que decirse que esto es solo para jugar. No se puede comer en la boca. ¡Oh, oh! ¡Se fue la cámara, princesa! ¡No! ¡Es que se cayó la... El tabla en sol! ¿Eso son cosas que pasan? ¿Está bien? ¿Quieres más glue? Porque si tú tienes amiguitos... Sofía, si tú tienes amiguitos que son más pequeños que tú y no saben si se come o no, ya tú le estás dejando saber que es para jugar y que no puede estar en la boca. Ok, tú quieres como... ¡Purple glue! ¡Purple glue! Ok, ahora vamos a poner esta... ¡Esto! Y ahora está fe. ¿Y qué es eso? ¡Eso es un glue! ¡Esto es un glue purple! ¡Esto es un glue purple! Sofía, pues esta es la misma cara que pongo yo. ¿Cómo es? Pero le vas a añadir este color al color que también tenemos. O sea, podemos seguir creando más todavía. Ok, vamos a mezclar. Ok, vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Bueno, la mezclar parte yo, 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 yo le digo cuánto es. ¿Qué es? Uh, ahora quieres empezar con esto, mira. Sí, vamos a añadirle eso para que tenga manas y colores juntos. Eh, vamos a mezclarlo un poquito más y después. Ok. Creo que ya. Ok, un poquito más. Mira, hay un pedacito que te quedó bien por pegado en el, en el, en el cristal. Ahí, 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 muévelo, muévelo. Ahí mismo. ¡Ven! Muy bien, muy bien, yo estoy participando contigo. Ahorita lo vamos a hacer un bopo a ver si funciona. Vamos a mezclar, mezclar. Sí, lo vamos a poner en la panela. Ahora vamos a echarle estas cosas que se salen. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se hable? Quisiera poder ayudarte desde aquí, pero solo te puedo decir que tome los laditos del, 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 cada ladito y lo tiras. Y una, ¡puuu! Si necesitamos unas manos más cercanas que nos ayuden. Se puso muy blanco. Ok, se pone muy blanca la cámara. Ya, 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 ok, ya, Titilu ya lo abrió. Ok, ahí, ahí cogió un color normal, ok. Ok. Gracias a Titilu que nos ayuda y nos asiste. ¿Eso te le dijiste gracias a Titilu? Bueno, voy a coger el... 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 Ya está todo. Nena, todo. No, no todo, nena, todo. Un poquito. ¿Un poquito? Yo creo que eso era todo. Sí. Pero muévelo ahí, muévelo con ánimo, con fuerza. Vamos a ver cómo va a estar ese... Slime. Eso es como pegajoso cuando tú lo tocas. A ver. Sí. voy a poner un papel aquí está ya está lista está lista pero cuando tú juegues con ese te va a pegar en las manos, no? no, porque yo me estoy limpiando las manos vamos a moverlo, vamos a moverlo no quedó como un color de brownie quedó como pintando el brownie de comida y después quedó como purple brownie con sprinkle pues mira desde aquí como yo lo miro se mira pink no se ve brown no se ve brown yo no lo veo brown, yo lo veo pink no, es como, no, es pink o purple pero es como, le echaron como una pintura de comer y después se lo comen con sprinkle, algo así de brownie es parecido, es parecido no, ok se ve, se ve le voy a echar un poquito más de purple porque es muy purple y yo amo purple le echamos un poquito más la shading cream sí sí, para que se ponga más esponjocito así me encanta ya un poquito ya vamos a mezclar vamos a mezclar muévelo, muévelo muévelo, muévelo se ve por una nube purple se ve como cuando uno hace crema de nieve yomi yomi papá no, nias que me pides yo no me lo voy a comer, eh exacto, porque no se puede comer sí, porque tiene muchas cosas que no se puede comer no, nada de cosas sí 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 no sí no no me voy a ir del marco mucha fe sí sí vamos a echarle el activator ¿a dónde está? el activator está aquí y después vamos a mezclar y para que se ve y para que se activator sí el activator el activator mira mi amor ¿para qué sirve eso? esto esto es para que se pone stretchy y slimy y pegagoso y todo así ooooh o sea que después que le eche eso y para y para y para que y para que no se ponga como slimy o ya, ya porque después se pone muy duro si le echa todo de esto se pone muy duro ooooh y entonces ya no pierde la función entonces ya no sirve ya no es como no 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 ok, ahora muevelo completo para que entre esa gotita a todo lugar a ver si funciona con mucho shaving cream creo que no mezclalo, 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 mezclalo mezclalo, mezclalo muevelo, muevelo, muevelo y 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 Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta Alguien me está llamando ¿Quién te llamaba, papá? Yo no sé, no Yo no sé quién fue Ok Es ok Después mira Después miras Mira, y esa tijera Vamos a hacerlo, vamos a cortar Eso se junta Actually vamos a hacer Estas estrellas Esto te iba a decir, no le hemos puesto eso Uy, vamos a poner Los Compartil Ah, vamos a Auchita Ok Lo vamos a poner a 20 Que me duele Eso no funciona Ahora se ponió más duro Ay, ahora me duele Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Dale puño, dale puño, puño Así, así Ahora, entra de los dedos así, mira Hasta el fondo Para que le den Lo moldee un poquito Eso es, ahora puño, puño Sí, así Ok, ahora vamos a poner un poquito Eso es, eso Ay, qué bonito No funciona No funciona ¿Cómo que no? Yo creo que sí Mira, vamos a intentarlo otra vez ¿Cómo que? Cuando está aquí No creo que la estrella fue una buena idea Me duele ahora Porque ya me duele las manos Y duelen O sea, qué le vamos a decir a los amiguitos ¿Qué le vamos a decir a los amiguitos? ¿Qué le vamos a decir a los amiguitos? Ok, déjame A ver Yo sé Yo tengo una idea Sé cómo hacerlo Acuérdate de sonreír Tengo muchos nervios Sí, sí A veces las cosas se pueden complicar Por ahí te sonríes ¡Lo hice! Muy bien ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mickey Mouse! ¡Una persona! ¡Ay, despréjate a Mickey Mouse! ¡Se juntaron! ¡Para siempre! ¡Ay, qué grande está quedando! ¡Guau! ¡Oh, that's nice! ¡Guau, princesa! ¡Qué lindo te quedó! ¡Parece un pulpo! ¡Mira, parece un pulpo! ¡Guau! Y ahora estás haciendo Como la masa para hacer el pan Y un big boy ¡Bueno, este fue el final de video! ¡Bye! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a like! 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 ¡Has estado con nosotras! ¡Suscríbete a like! 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 Gracias por ver el video.